Y me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me lleven canciones que me lleven cantando canciones que brotan desde el corazón Que al sonar las guitarras les invito a tomar Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven mariachis, que se forme un concierto